Despierta el miedo, duerme en los sueños Y muy por dentro, quema el silencio Me dice el viento, que está muy lejos Yo solo intento vivir así Recuerdo que abrí los ojos y de repente no vi nada Y aunque después de la tormenta llega la calma Te fuiste de mi vida, sin darme ninguna explicación Me robaste el alma, no encuentro las ganas ni el calor Te fuiste de mi vida, sin darme ninguna solución Pa' curar la herida, ni un remedio para este dolor No, 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 no Le dije al cielo lo mucho que te extraño Y también comenzó a llorar Que con el paso de los años nunca he visto nada igual Como me hiciste tanto daño Yo siento que te quise en vano Y eso no lo puedo arreglar Recuerdo que abrí los ojos y de repente no vi nada Y aunque después de la tormenta llega la calma Te fuiste de mi vida, sin darme ninguna explicación Me robaste el alma, no encuentro las ganas ni el calor Te fuiste de mi vida, sin darme ninguna solución Pa' curar la herida, ni un remedio para este dolor Te fuiste sin dejar una palabra Después se me dejaste sin la nada Y ya se congeló mi corazón Por más que trate no lo comprendo Cómo te olvido, cómo desprendo Lo que se lleva dentro del pecho Cómo lo hiciste tú que me has hecho Que me tienes por la noche dando vueltas pensando Si puede que algún día, vuelvas al lado mía Y que me tienes aquí en la cama dando vueltas pensando Que al final te diría, te espero todavía Te fuiste de mi vida, sin darme ninguna explicación Me robaste el alma, no encuentro las ganas ni el calor Te fuiste de mi vida, sin darme ninguna solución Pa' curar la herida, ni un remedio para este dolor Te fuiste de mi vida, sin darme ninguna explicación Tú me robaste el alma, no encuentro las ganas ni tu calor